Yo soy Camilo Sesto Siento celos, es seguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos, y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso Siento rabia, que es igual a sentir celos De que notes en mi cara el maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tú, equivocada Y me dices, fuera de mi amor Y me dices, ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. De los celosos ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo, pero es ese dulce sufrimiento que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos. Yo soy... Marcelo. ¡Oh! ¡Oye! ¡Qué bien cansas, oye! Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado, señor Ricardo Morán. Lo escuchamos. Por favor. Solo porque voy a ser un pesado, tengo que observar que en el último coro ha habido una que otra desafinación por ahí. Tengo que decirlo, porque no hay nada más que decirle a este caballero, excepto que lo que usted ve en el escenario, esto de acá, no viene del aire. Este señor trabaja cada cosa que presenta en el escenario. Tengo el reporte de los profesores, me han hablado acerca de cómo ha trabajado el falsete que ha presentado el día de hoy, cómo ha trabajado cada frase, y el resultado se nota. Esto es el resultado de puro y puro trabajo. Cuando la gente dice... Y vienen a los castings de Yo Soy, dicen... ¡Dele la oportunidad al talento! No, señor, el espacio se le da al trabajo. Y esto es trabajo. ¡Felicitaciones! ¡Excelente presentación!